¿Estás buscando consumibles de impresión de calidad a buen precio? No busques más. En Reciclado de Tintas, trabajamos con los mejores materiales, garantizamos la calidad de impresión y el cuidado de todos los componentes de tu impresora. Manejamos todas las marcas. Epson, Canon, Lexmark, Brother, Samsung y mucho más. Todo esto sin olvidar el compromiso con el medio ambiente. Somos los pioneros en la zona de los Tuxtlas Veracruz. Contamos con las mejores marcas en copiadoras, a los mejores precios del mercado. Estamos a tus órdenes en calle Pino Suárez número 90, en el pleno centro de San Andrés Tuxtla Veracruz, con sucursal en Ciudad Isla Veracruz, en calle Raúl Sandoval, sin número, frente a Banamex. Reciclado de Tintas, garantizamos la calidad de tu impresión. Enfocando tu vida comunicaciones, el sistema de comunicación más completo en publicidad comercial para tu negocio. Teléfono 294-110-4103.